Jornada de mucha tranquilidad la que estamos viviendo en las bolsas europeas este martes tanto en el IBEX 35 como en el resto de plazas. En el caso del índice español sigue muy cerca de los 11.000 puntos, cotiza en los 10.900 y lleva toda la mañana oscilando entre las leves subidas y las ligeras caídas. Ahora mismo, como les decimos, está totalmente plano en ese nivel de 10.900 puntos. Los analistas de Bolsa Manía dicen que en el muy corto plazo lo que hay que destacar es que el IBEX ha entrado en una fase correctiva pero que a largo plazo la tendencia sigue siendo claramente alcista y eso sí, señalan que se podría ir hasta los 11.885 puntos antes de ver una corrección más pronunciada dentro del IBEX 35. Tenemos que hablar un día más de Banco Popular que hoy está mostrando, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, muchísima volatilidad en sus títulos y que por fin ha confirmado el interés de varias entidades en el banco y ha dicho que tienen esas entidades hasta el día de hoy para formalizar ese interés. Al mismo tiempo, el banco ha señalado que no hay ninguna oferta en firme y ha destacado que sigue barajando todas las posibilidades incluida la ampliación de capital para poder sacar a la entidad de la complicada situación en la que se encuentra. Esa volatilidad, ya les decimos, en los títulos de Popular durante toda la jornada ha venido reflejada por subidas del 4%, caídas del 4% y a estas horas Popular, cotiza prácticamente plano con subidas del 0,4%. También en el mercado español, pero no en el mercado continuo, tenemos que hablar de Euskaltel que sube alrededor de un 3% tras anunciar la compra de telecable y fuera de España tenemos que hablar de EasyJet que está cayendo un 5% tras comunicar unas pérdidas semestrales por encima de lo esperado y está arrastrando a IAG que lleva toda la jornada siendo el peor valor del IBEX 35 con caídas de en torno al 1%. Dejando a un lado el ámbito empresarial, hablamos otra vez del tema político de Estados Unidos. De nuevo Donald Trump es noticia por esas informaciones desmentidas por la Casa Blanca de que ha filtrado información confidencial a Rusia y también estamos hablando por supuesto de Francia tras esa reunión de ayer entre Emmanuel Macron y Angela Merkel donde mostraron su satisfacción por el resultado en las elecciones en Francia de cara a fortalecer esa unión entre Francia y Alemania como grandes potencias dentro de la Unión Europea. Por último los datos macroeconómicos de la jornada, ese PIB en la zona euro del primer trimestre que ha crecido un 1,7% en línea con lo esperado y el CEU en Alemania del mes de mayo que ha salido mejor de lo previsto.